Claro que siempre hay gente que desviada, que trata de buscar tipos de camorra, pero no es así porque andan afirmando cuchillos, no es de eso, no hay eso. Claro que algunas personas están bebidas, tan borrachas y se duermen y claro, siempre hay gente mala, como en todos los barrios, pero este barrio está organizado para tener la defensa. Daba la vuelta, si querían ver este cuaderno, usted lo llevaba, ya daba la vuelta, no había nada, maleante disparaba con todo lo que pillaba, garrafa, heladera, celular, todo lo que han querido han hecho. En vez de ayudar, han aprovechado ese día. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues el día de hoy vamos a hacer un video que realmente me tiene emocionado, ya que el día de hoy conoceremos el Plan 3000. Que según la información que estuve buscando, el Plan 3000 es una ciudadela considerada por muchos como una ciudadela peligrosa, una zona roja por los altos grados de delincuencia y los grupos delincuenciales que se encuentran ahí. Es por eso que la finalidad de este video es poder ir allá y ver con mis propios ojos si realmente todos esos rumores que se dicen del Plan 3000 son verdad o son mentiras. Así que bueno gente, sin más preámbulos, ¡empecemos! Y vamos a empezar este video conociendo la plaza principal del Plan 3000, la plaza de armas municipal El Mechero. Y el Plan 3000 en realidad se llama Ciudadela Andrés Ibáñez, pero se llama Plan 3000 porque ocurrió un hecho muy importante en el año de 1982. El 18 de marzo de 1983 hubo una gran inundación acá en la ciudad de Santa Cruz, donde más de 3000 familias perdieron su hogar y con las pocas pertenencias que les quedaban después de esa gran inundación, se asentaron en terrenos que eran de propiedad privada. Es por eso que el gobierno municipal de la ciudad de Santa Cruz les ofreció su ayuda y les ofreció unos terrenos situados a 12 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Y es ahí, en esos terrenos, donde esas 3000 familias empezaron una nueva vida desde cero. Es por eso que este lugar se llama el Plan 3000, porque fue donde 3000 familias empezaron una nueva vida desde cero. Y aquí en la plaza El Mechero, la plaza principal del Plan 3000, también cuenta con su propia iglesia. Esta iglesia se llama Parroquia Hombres Nuevos. Es una iglesia relativamente nueva, que tiene 25 años de haberse construido. Y de verdad que se ve muy, muy bonita. Y según lo que me estaban diciendo, es una iglesia similar a las iglesias que se encuentran en la chiquitanía. Es muy, muy bonito. Y gente, miren, ahora nos encontramos en este lugar donde se encuentra la histórica campana del Plan 3000. Que era una campana que servía para reunir a las familias que se encontraban acá para poder organizarse. Pero el dueño de la campana nos contará mejor esta historia. Entonces las campanas nos lo compramos como este eran lotes y los lotes generalmente se alambran, hermano. Entonces tenía alambran y por acá era una senda, era una senda de carretones. Y por acá pasaban los menonistas en sus carretones. Y como estos siempre están acostumbrados a comprar fierros, tacos. Y había un hombre, un menonista de carretón, y dijo, oiga, me dijo, quiero dejar mi carretón en este lugar. En el otro eje. Los rodamientos se rompieron y estoy cargado. Puedo dejarlos, me dejé, y lo dejó. Dijo, voy a volver mañana, pero volvió a la semana. Y cuando volvió, cargó todo y se iba. Y lo vi en la campana, oiga, y rey, ya está, 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 está bien. Para tocar, para llamar a la junta de aquí del barrio. Entonces le dije, le propuse la compra. Y él me dijo, no, se lo vengo. Por decir, por decir, a una moneda de 50 pesos. Y es una referencia mundial, ¿no? Imagínense, hay gente que está en Estados Unidos, España, y de aquí se van. Y dice, ¿dónde viene el Plan 3000? Y dice, de la campana a cuatro cuadras. Dice, de la campana, varios tantos, dice, ¿no? Aparte de formar la historia del Plan 3000, formamos una historia de cómo se han realizado los barrios actualmente. Y señor, ¿qué piensa de todas aquellas personas que consideran al Plan 3000 como peligroso, una zona roja? ¿Es realmente cierto o solo son los rumores? Bueno, yo quiero de que, yo pienso, y he visto y vivo aquí. Peligroso no es, ¿ya? No es que, digamos, van a dar una cuadra y la van a atacar. Aquí hay funcas vecinas que están organizadas. Claro que hay siempre gente desviada, a la que trata de buscar, un poco de jamón, la nota, la cosa. Pero no es así porque andan afilando cuchillos, no es de eso. No hay eso. Claro que algunas personas están bebidas, tan borrachas, y se duermen, y claro, siempre hay gente mala. Como en todos los barrios, yo creo, ¿no? Pero este barrio está organizado para tener la defensa. Ahí que está combatiendo, aquí en Santa Cruz están combatiendo, bastante fuerte a la gente mala. Gente, en definitiva, escuchar la historia de Don Andrés, de cómo batallaron acá en el Plan 3000 para que realmente ahora sea una zona linda, una zona segura. Es lindo, es inspirador. Son historias de vida que a uno lo llenan por dentro. Es mucha sabiduría en una sola persona. Gente, ahora para terminar con este video, conoceremos el mercado modelo del Plan 3000. Y gente, este mercado modelo del Plan 3000 es relativamente nuevo, ya que en el año 2017 el mercado que había dentro de la ciudadela del Plan 3000 sufrió un incendio. Fue un incendio muy grande, más de 20 puestos, quedaron totalmente quemados, se perdió toda la mercadería, y muchas personas decidieron venirse para acá, a este nuevo mercado. Según lo que estuve preguntando, no pude grabar mucho. Algunos dicen que el incendio ocurrió debido a un corte, una falla eléctrica, pero otros dicen que fue un incendio provocado para así poder sacar a todas esas personas que se encontraban allá en el mercado que era por la calle y así poder traerlos hacia acá, a este nuevo mercado. Gente, aquí estamos con la señora María Esther Morales y nos va a contar un poco de cómo fue la experiencia que se vivió durante el incendio, ese gran incendio que hubo en el Plan 3000. Bueno, ese día fue un día lastimosamente mal para todos porque habíamos terminado, o sea, estábamos esperando el camión de la cisterna que llegue solamente para fumigar, y nada más nos gastaron. Y nos faltó un imprudente, se puso a jugar con juez, o no sé cómo fue, la cosa fue que el que pasó del lado de atrás, del lado de los celulares que tenían hasta gasolina, como ellos manejan, le tiraron, ¿viste? Fue como una bomba, en un dos por tres fue eso. Y así, digamos, como atrás, aquí hay atrás lo mismo que están, como en el celular y aquí el cuaderno. El topito fue en menos de dos minutos ellos. Lo poco que pudieron salvar, pues, porque en un ratito eso fue papel, al ratito se encendió todo, en menos de un minuto, y no había muchos dueños, la mayoría estaba, como se dice, en su casa, porque era día de limpieza. Se encendió enterito, todo, todo. ¿Y cómo fue la transición del cambio de ese día al día de hoy? Está grave, todavía no se pueden reponer las personas que realmente han perdido todo. Hay hartas personas que han perdido plata, mercadería, otros que habían vendido sus cosas para reponer, porque era como tan, digamos, ya en su auge del vender todo eso, sacar una cosita para vender. Hay personas que han quedado en la calle casi por eso. Hartas, hartas afectados, como afectadas ha habido artísimas. Hay personas que han quedado en la calle, como se dice, con la misma ropa puesta en la calle, en la calle, cochinan, sin ayuda de nadie, ni de nada, han quedado paraditos. Y otros que no trabajan tampoco ni con su misma plata, de plata prestada, para más de allá. Nació grave. Ese día yo, a mí me llamaron, me dijeron, tu madre, tu madre, no, yo me estaba alargando, como estaba recién desembarazada, de tres días, ni cómo me olvide. Mi bebé tenía tres días nacida, se quemó un 30 de agosto, y mi hija nació un 27. A los tres días que nació mi hija, no hay cómo me olvide, mamá, porque yo estaba embarazada. Tras que me hablaron, mamá, tu madre, sus cosas, otra vuelta al mercado. Estaba brincando yo cuando me llamé, mamá, no, hija, me están llevando al hospital tranquila, nomás, me dice, pero mamá, está bien, sí, el humo, he tragado harto humo tóxico, por salvar sus cosas. La peor fue los malvivientes. Oiga, usted iba, daba la vuelta, si quería sacar este cuaderno, usted lo llevaba, ella daba la vuelta, no había nada. Maléante disparaba con todo lo que pillaba, garrafa, heladera, celular, todo lo que han querido han hecho. O sea, en vez de ayudar, han aprovechado ese día. Harto Maléante, yo le miraba yo, por las noticias se veía, lo que firmaban, lo que, ay no, una cosa increíble para no verla. Y fue dos veces, la primera igual nos tocó, ahora nos tocó la segunda vez. La primera, cuando nos tocó, igual estábamos nosotros, igual estaba embarazada. Fue grave, los dos incendios lo hemos vivido. Mi familia de mí, mis hermanas, mis tías, mi papá, o sea, mi mamá, los dos incendios lo han vivido ahí mismo. Ha sido grave, una experiencia como para no reponerse. Pero gracias a Dios, ya por lo menos están bien, están tratando de salir donde han quedado. a otra vuelta a reponerse, o sea, a comenzar de cero, como se dice, recién otra vuelta. Que si no era así, mire, a veces hay personas que son malas, o esto, no le ayudan. Y ahora, de cero, otra vuelta, ni modo, la yo trabajando, la otra también trabajando, y ya trabajando, para reponerse. Y gente, ¿qué les puedo decir? Realmente el día de hoy yo vine a tratar de conocer la ciudadela más peligrosa de Bolivia, según los rumores. ¿Y qué es solo eso? Rumores. Porque después de hablar con don Andrés, escuchar la historia de la señora María Esther, me doy cuenta que realmente solo son rumores. El Plan 3000 es una ciudadela que va creciendo, sale para adelante, es hospedaje de todas aquellas personas que llegan de diferentes partes de Bolivia a buscar mejores días acá en la ciudad de Santa Cruz. Que realmente uno no debe dejarse llevar por los rumores, por las historias, por los cuentos que llegues a escuchar. siempre trata de buscar la verdad con tus propios ojos, porque las cosas siempre cambian cuando vas y las investigas tú mismo. Y que definitivamente no importa el lugar del mundo en el que te encuentres, siempre te podrás topar con personas buenas, con personas malas, eso es algo que se ve en absolutamente todo lugar del mundo. porque siempre no importa lo oscuro que se ve el panorama, siempre hay una luz al final del camino. Creo que esa es la reflexión que puedo sacar de este día. Y con este video terminamos nuestra travesía por la ciudad de Santa Cruz. Realmente es una ciudad que es hermosa, hermosa. Estos días que estuve acá en esta ciudad fue algo increíble. Espero que todos los videos que sacamos de esta ciudad les hayan gustado tanto como a mí el haberlos hecho. Y para acabar con este video mandaremos unos cuantos saluditos. Un saludo por David M. Rojas. Un saludo para Monia Monsabel, te mando un saludito. Un saludo para Eli Torrico, te mando un saludo hasta Argentina. Ya saben que yo soy Julio González, realmente espero de corazón que este video les haya gustado mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.